Suburban dorada con los cristales ahumados Una suburban dorada con los cristales ahumados Venía de Zacatecas, iban para el otro lado La mañecada Arturo y Raúl, su primo hermano Tenían encarnados de drogas con destinos colorados Pero llegarían a paso a levantar un encargo No sabían lo que el destino les tenía preparado Pretendían que eran parados en la suburban dorada Trae el motor a mi cerebro y estaba toda blindada Arturo y se orgulloso, ni el demonio nos alcanzará Antes de entrar a Coahuila había un recente federal Un grupo judicial les pregunta, señores, ¿de dónde son? De Zacatecas, cointestas, pero vamos a correr La mañecada Arturo y Raúl, su primo hermano Nos ponía en algún espacio, perdíse por la ventana Alguien ya despuso el dedo, dice que están hierro humanas Póllense con una pelea, y se va como si nada De cuanto me hablas de paso, no traemos mucho dinero Todavía no colectamos, pero le ofrezco algo bueno También traigo de la planta, le doy algo y hay dos nuevos A mí me das efectivo, ahora mismo los detengo Ellos no les gustó nada, que se pusiera tan necio Y con sus muertos de chivo, rescataron un infierno Recibieron seis policiales, por las ganas de la mafia De los seis un ambicioso, pudo evitar la batalla Alguien me dijo que encendé, y ahora son burbando nada ¿Quedó?